En el mundo suceden un gran número de acontecimientos paranormales a diario y para nuestra suerte algunos de estos sucesos lograron ser grabados en cámara. Y aquí te presentaré 8 de estos acontecimientos paranormales que fueron captados por cámaras. Número 8 Número 7 Número 6 Número 7 Número 5 Número 7 Gracias por ver el video. Número 4 Número 3 Número 2 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Gracias por ver el video. Número 1 Número 1 Número 1